¿Cómo estás Beatriz? Sí, información completamente en desarrollo en marco, no es cierto, de un gran operativo que se ha desplegado durante los últimos meses. Conocimos antecedentes hace un par de meses de esta situación que ocurrió precisamente en Rancagua, este robo a un camión de, a una sucursal, no es cierto, de Brinks, donde robaron delincuentes a una agrupación, no es cierto, robaron más de 12 mil millones de pesos. Hasta ahora este operativo que tú señalabas Beatriz dejó tres personas detenidas, un extenso operativo en la región metropolitana, que también fuera en la región de O'Higgins, hablamos de dos personas, dos mujeres detenidas, una de 27 y otra de 69 años, que fueron detenidas precisamente porque personal policial les encontró a una de ellas, a la suegra del líder de la banda, más de 168 millones de pesos en cajas, en cajas así como si uno guarda la ropa, así tal cual, en fajos de billetes como si se lo entregaran del banco, los mismos billetes que fueron identificados, que pertenecían a esta sucursal de Brinks, por eso se le adjudican estos delitos. Otra de estas chicas, no es cierto, 27 años, sería la pareja de uno de los colíderes de esta banda, que ella en su botillería, como en su domicilio, se lograron encontrar en total 40 millones de pesos, también en efectivo y también en cajas guardado entre medio de todas las cosas. Esto ha llevado a esta audiencia de formalización que se está realizando en este momento, junto con un tercer detenido, que él habría suplantó, digo, más bien la identidad de su hermano, que también participó en este delito, ¿no es cierto?, cuando carabineros, cuando personal policial, llegó a uno de los predios de la región de O'Higgins, que estaba claramente siendo investigado, porque esto ha sido un extenso trabajo, Beatriz, de ver antenas, ver señales, ver los mensajes de texto, identificar las llamadas, con quién conversaron, a qué momento, todo un trabajo, porque han tenido que identificar que hasta ahora tiene bastantes personas en prisión preventiva y testigos reservados han permitido conocer más antecedentes de esta situación. Quiero invitarlo a que pasemos a escuchar algunas declaraciones que hemos podido conectar durante esta audiencia de formalización, digo, que hasta el momento sigue en desarrollo. Incautándole a Camila Cerda Silva la suma de 40.427.000 pesos en dinero en efectivo en su botillería y también una parte del dinero ubicado en su domicilio, y a Eleuteria del Carmen Yancapán Lobos se le incauta la suma de 188.030.000 pesos en su domicilio, pero todos billetes provenientes del robo ejecutado el día 16 de agosto del año 2024. Claro, Christopher, como tú bien decías, esta es una audiencia que está en desarrollo y no podemos mostrar imágenes, ¿cierto?, de la audiencia, así lo determinó el juzgado de garantía en esta formalización. Ahora lo que llama la atención es que cuando se realizó este operativo, que entiendo que fue el día viernes y que fue en al menos 15 distintos puntos, ¿cierto?, para dar con estas personas, cuando se encuentran estos 200 millones de pesos, una de las familias en el lugar donde se encontró, ¿cierto?, decían que eso correspondía a sus familiares, que eran dineros de ellos. Eso va a ser algo que también, me imagino, la Fiscalía en esta oportunidad va a tener que responder sobre eso y justificar por qué ese dinero, por supuesto, es parte de lo que se robó. Claro, sí, porque precisamente como tú mencionas, Beatriz, este dinero fue encontrado tanto en el domicilio como en locales comerciales. Por eso ellos decían que esto era dinero claramente que pertenecía a ese negocio. Hablamos, por ejemplo, y lo veo acá, ¿no es cierto?, una fuente de soda que pertenece a la suegra del líder de la banda, ¿no es cierto?, una fuente de soda donde encontraron en el entretecho, o sea, escondido claramente este dinero, por motivos de seguridad, por motivos previsionales. Eso es lo que la Fiscalía está analizando, está investigando, y por eso es tan importante toda esta investigación, esta audiencia de formalización. Lo que la Fiscalía está pidiendo en este momento es prisión preventiva para las tres personas, pero, por ejemplo, el Ministerio Público, ¿no es cierto?, argumentaba que uno de los estadounidenses, el hombre, ¿no es cierto?, que estaba en la región de O'Higgins en este predio, sería una medida excesiva ya que él solamente habría usurpado la identidad, pero lo que la Fiscalía acusa a este hombre es que habría sido el encargado de trasladar más de 21 vehículos, hasta ahora 21, por eso digo más de 21, desde la región metropolitana, la región de O'Higgins, desde marzo de este año, vehículos que claramente fueron robados de este lugar para organizar este robo, y por eso la Fiscalía, por ejemplo, argumenta ciertos delitos, por ejemplo, como asociación criminal, robo con intimidación y otras materias. Quiero invitarnos también a escuchar otras declaraciones que hemos conocido de la audiencia durante esta jornada. Y señala que hay un sujeto de nombre Héctor Núñez Cruz, que es conocido como el Milan, y que habría participado en el robo Brinks, y que le habrían ya llegado a su parte del dinero, que eran aproximadamente 500 millones, dinero que habría guardado primero en un inmueble de... Esos 500 millones, escuchábamos, ¿no es cierto?, de Fiscalía, serían los que habría sido el pago para el líder de esta banda, por eso es importante, ¿no es cierto?, analizar toda la información, todos los datos, los testigos reservados que están apoyando en esta investigación, que como mencionamos, Beatriz, sigue en curso, y les estaremos informando, actualizando más bien, todo lo que ocurra con esta situación a través de la señal, ¿no es cierto?, a través de nuestras plataformas digitales también, digo, Beatriz. Claro que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!